Mi nombre es Arturo de la Rosa y soy cinefotógrafo. Me da lo mismo el término que si me ponen director de fotografía o cinefotógrafo, creo que es semejante. Para muchos lugares es más claro el director de fotografía y el de cinefotógrafo probablemente conceptualmente es más exacto. Entonces me da lo mismo como me llamen. Entrevista con el director de fotografía Tony Kuhn. Cinefotógrafo. Cinefotógrafo. Es bonito la expresión. Cinefotógrafo. Es una palabra creada aquí en México. ¿No te gusta el director de fotografía? No, me molesta porque en una película hay un director nada más y entre tener muchos directores es como la revolución mexicana. Muchos generales se vuelve un enredo. Cinefotógrafo. 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 No es autor. Cinefotógrafo. Yo creo que ningún fotógrafo debe tener ningún estilo porque cada película ahora que sería muy aburrido el cinefotógrafo es siempre igual. El cinefotógrafo está al servicio de una historia. La historia pide un tipo de fotografía ya. Pero el director también pide un tipo de fotografía. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que quiere un director. Sí hay definitivamente una forma de ver, de acercarse al mundo, de tratar de trabajar la imagen. Entonces en ese sentido sí se podría hablar de algo artístico, aunque evidentemente es una parte también muy técnica y muy dependiente de la historia en general y de las propuestas del director, que es a lo que al fin de cuentas uno tiene que apoyar. No podemos echar a andar, no es que mi estilo es así. Yo te lo voy a hacer así porque yo tengo un estilo y mi estilo es así. Ahora, también es cierto que muchos fotógrafos de alguna manera tienen un sello. Y yo creo que este estilo no es una cuestión buscada, sino que se da. Es una cuestión que se va dando por la forma en que uno tiene de pensar. Yo creo que todos tenemos una forma de pensar y de resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y algunos pensamos de una forma y otros piensan de otra. Y eso es lo que marca algunas diferencias, no tanto porque quieras marcar un estilo. Yo creo que, de hecho, uno trata de evitar repetirse, siempre trata de innovarse. Es curioso porque nos critican cuando la regamos, ¿no? Mientras esté bien, pues no dicen nada, ¿no? También es tu costumbre, ¿no? Así también te han dicho, ¿no, Jorge, no? Entonces no te dicen nada, mientras esté bien, está bien. Pero para que esté bien correcto es porque escuchaste a tu director, sabes qué es lo que quiere y vas haciendo una imagen que quiere la historia. Porque el cine es saber ver lo que encuentras en la realidad, pero el trabajo del cinefotógrafo es saberlo reproducir. No hay mejor fotografía que la que no se ve. Yo sigo pensando que hay que cumplir a la moción fotográfica. Si uno quiere hacer buen cine para después usar todos los inventos digitales, pero sí tener un negativo como punto de origen. Sí, las tecnologías digitales se han modificado la forma de trabajar de la mayoría de los fotógrafos. Esa ha sido más una cosa práctica que, pues, te ahorra tiempo, que es en realidad lo más apreciado en el cine. Es el tiempo que se ahorra uno en todo, ¿no? A mí me fascinó volver a darle el color al retorno a Aztlán porque tenía unas escenas junto a un fuego que yo pude reiluminar con la nueva tecnología, pero porque había algo en el negativo. Si yo parto de una imagen digital, pues, ya estoy frito y ya quedó lo que hay. Las dos tecnologías deben de trabajar paralelamente porque no hay toda la seguridad de su sobrevivencia. Entonces, las nuevas tecnologías te permiten muchas cosas, aunque te decía la base no nos ha cambiado. La base sigue siendo la imagen, la luz, la composición, los movimientos. Pero, ¿en qué medida ha cambiado? Mira, ha cambiado a tal punto que me acuerdo cuando yo empecé a ser operador de cámara y el único que veía realmente la imagen, el único que sabía lo que estaba pasando, era el operador. Entonces, todo el mundo terminaba la toma, todo el mundo volteaba a verte y te decía, ¿cómo quedó? Y tú decías, bueno, bien, mal, lo que fuera. Y, digamos, ya cuando llega el HD, la alta definición, en donde el director y el director de fotografía pueden estar en un cuarto aparte, viendo en un monitor grande, amplio, con las mejores características, la imagen. Se vuelve al revés. Entonces, yo cuando acababa, cuando operaba, acababa de operar y me volteaba y les preguntaba a ellos cómo quedó. Porque yo no podía juzgar foco, no podía juzgar muchas cosas por la calidad de la imagen de una pantallita en la que yo estaba viendo, muchas veces en blanco y negro, cortada de los lados. Entonces, no era una imagen que fuera factible de juzgar. También el hecho de que, de repente, cualquiera puede asomarse a la imagen y ver y opinar sobre tu trabajo, aunque no tenga una idea clara. Porque una cosa, sobre todo en alta definición, una cosa es una imagen que están viendo en una pantalla en donde todavía no está procesada esa imagen. No está puesto el contraste correcto, no están puestos los colores correctos. Es sencillamente lo que se llama material raw o en bruto o en crudo. Y faltaría todo el procesamiento. Pero muchos no alcanzan, muchas gentes no tienen la lectura de ver que eso es un material para procesarse. Y entonces empiezan a criticar. Oye, está muy plano, le falta colores, etcétera, etcétera. Uno sabe que, al fin de cuentas, eso es nada más un paso previo y que lo vas a ir corrigiendo, que lo que estás buscando es obtener mayor información, etcétera, etcétera. Pero muchas veces esa capacidad que se tiene de, de repente, comentar tu imagen, sí afecta el trabajo. Porque ya la fotografía se hace en grupo, ya no se hace, no lo hace una persona. Es también que uno, al final de cuentas, decida, ¿no? Pero tantas aportaciones de Eréndira son de Jorge Suárez, son de Tonio Ruiz, son de otros. Los que hacemos cine somos una bola de improvisados y siempre reiniciamos. No hay fórmula para hacer una película. Cada historia va a pedir otra cosa, cada director va a pedir otra situación. Y cuando hay accidentes, justamente hay que utilizarlos, ¿no? Pues yo creo que hay como dos, dos caminos. Uno, cuando encuentras un momento feliz, en donde hay algún accidente, un accidente que ves y quieres reproducir o logras reproducir y es algo muy bello. Y estuvo en ese momento y eso funcionó. Hay momentos en donde, por azares del destino, todo se junta y la luz está maravillosa y funciona todo muy bien. Y bueno, es un regalo que lo único que tienes que hacer es saber aprovecharlo. Pero a veces ese regalo es tramposo, porque encuentras el regalo en un momento dado y en lo que se monta todo el resto de la escena, se preparan los actores y demás. Eso ya pasó, ya no está. Y bueno, tendrás que seguir otro camino. Y ese es un momento que para mí ha sido de repente difícil. Difícil decidir si trato de tomar lo que tengo ahorita de imagen en la naturaleza o si cerrar todo y yo reconstruir o construir una imagen distinta con mis propios medios. La duda es cuánto tiempo me va a durar ese regalo, cuánto lo voy a poder utilizar y cuándo ya no. Y qué tan larga va a ser la escena y si esa escena puede funcionar en ese tiempo que voy a poder tener esa imagen. Conozco el cine europeo, un poquito del norteamericano, donde he trabajado, y me di cuenta que la superorganización es útil para el productor, pero creativamente tal vez no aporta gran cosa. Y cuántos accidentes hemos tenido, Jorge seguramente se debe de acordar de unos, donde aprovechamos el accidente del suceso como si estuviéramos de repente, no en una ficción, pero en un documental, y es aprovechado. Y eso creo que puede aportar muchísimo a una película que da la casualidad. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que he tenido? Ay, no sé. En la última película que estuve teníamos el efecto de lluvia y de repente los efectos especiales en general siempre son un problema y son complicados. Sobre todo cuando no tienes dinero y lo tratas de resolver de otra forma. Y aquí habían decidido que íbamos a ver la lluvia y para ver la lluvia era nada más a través, yo adentro a través de un overshoulder y se ve a través de la puerta afuera lloviendo. Entonces habían puesto una manguera perforada encima de la puerta y bueno a la hora de hacer la toma resulta ser que las perforaciones iban por todos lados y las gotas salían por todos lados y se veía espantoso. Y eran los efectos especiales que se habían pensado. Y bueno, ahí estábamos buscando cómo resolverlo y cómo resolverlo. No teníamos... Echar un chorro para arriba para que cayera el agua. No teníamos potencia para que subiera el agua lo suficiente para que cayera bien. Entonces, bueno, estábamos ahí realmente atorados porque no se podía ver, no se veía eso y de repente llovió. Lllovió y llovió fuerte y llovió bien. Filmamos la escena, la hicimos y bueno, todo fue perfecto. Y con eso cubrimos lo que teníamos que haber cubierto. Entonces, bueno, esos son regalos que de repente se dan... Pero no es muy común, no es muy común, pero bueno, suceden y son muy de agradecer. Bien. ¿Qué pasa en el documental este? De repente tienes la guía de tu director que ha en los preparativos de la filmación te ha dicho eso me interesa, eso no me interesa y entonces como que sí te ha restringido a lo que no debes de hacer. Pero en el momento de filmar, pues tiene que actuar. Bueno, quiero decir que tienes que estar sobre, porque en el documental o existe la toma o no la tienes. Si no la tienes, pues ya no describes lo que sucedió, ¿no? Pienso en una filmación con la televisión holandesa en un campo de refugiados salvadoreños, pero ya del lado de Honduras, donde habían torturado a un camarógrafo italiano el día anterior y el loco de Kost Koster, este holandés, que matan después, me pide una entrevista con un oficial hondureño, ¿no? Y Berna y yo dijimos, no, pues qué vale. Bueno, pues dejé mi cámara y la cámara tiene que estar silenciosa y tú tienes que hacer tu trabajo, ¿no? A ver cómo puedes, ¿no? Hablando de Salvador, fuimos a entrevistar también al mero general del ejército salvadoreño y era tan indignante lo que decía que yo dije, pues al final de la escena, de la entrevista, yo dije, pues tengo que hacer algo. Si le rompo la cámara encima de su cabeza, pues me matan, ¿no? Algo debo de hacer, algo debo de hacer, vaya. Lo que es esa inmediatez de la que tú hablas. Y entonces dije, lo voy a fusilar, pero con mi cámara, ¿no? Entonces termina la entrevista y seguí filmando, y filmé, y filmé, y el señor en su mesa ya no sabía qué hacer. Y empezaba a mover papeles, y el editor en Holanda le encantó y lo dejó entero. Y todo el mundo habló de esta escena que cuando no puede hablar un ministro de defensa, pues está indefenso, ¿no? Vaya, lo que quiero decir que a lo que voy, bueno, ahorita es un poco echar protagonismo, pero a lo que voy es que el camarógrafo en un momento dado, Jorge lo sabe muy bien, tiene que decidir para el director. Fotografía cine, fotografía mexicana. Creo que hay una escuela, la de, obviamente, que ha creado y que creó toda una imagen a partir de una confluencia de elementos. Yo creo que es un momento histórico muy determinado en donde se junta tanto la, todas las artes prácticamente, la pintura, la música, el cine, la danza, la escritura. Y todos estos forman un núcleo sólido que permite crear una forma, una forma nueva, una forma especial de reflejar la realidad en la que estábamos viviendo. Fue una época muy buena para todos los artistas, no nada más los cineastas les tocó de cola, pero para los pintores, escultores, para el arte en general, ¿no? Entonces, en ese momento quizá tuvo mucha relevancia lo de la fotografía mexicana, pero básicamente era Gabriel Figueroa y nadie más. A ver, son dos conceptos distintos. De hecho, hablaban, cuando yo tomé clase en la Unión Soviética, hablaban de la escuela mexicana o la escuela de Figueroa, en cuanto escuela de imagen, de fotografía. En ese sentido, deja una escuela. Crea una forma especial de ver las imágenes, una forma propia, una forma muy depurada de lograr imágenes en blanco y negro, que es lo que él trabaja y para lo que es un gran maestro. Y en ese sentido, crea una escuela, crea una escuela de imagen, de fotografía, una escuela artística, digamos, un movimiento artístico. Y eso es indudable. Yo creo que uno ve las películas de Figueroa y evidentemente sabe que está fotografiado y estás viendo fotografías de imágenes de Figueroa. Y incluso puedes emular o tratar de emular imágenes tipo Figueroa. En ese sentido, sí crea una escuela. No crea una generación que lo releve, cosa que es una tristeza porque creo que le hubiera dado mucho al cine mexicano. Y en ese sentido, no crea un relevo generacional. Primero quiero hablar del trabajo fotográfico de Figueroa, que a mí realmente me gusta muchísimo su trabajo. Aprecio mucho su fotografía, como la puedo apreciar la de Jiménez o la de Alex Phillips, que ninguno es mejor que el otro. Los tres son sensacionales fotógrafos. Aprecio mucho su trabajo en blanco y negro. No creo que ha llegado a ser un buen fotógrafo en color. Es normal, uno se encarrila en algo y es difícil entrar al color. No, fíjate que yo creo que Figueroa es gran fotógrafo y como los grandes artistas tienen su medio para trabajar. Figueroa era un fotógrafo de blanco y negro, su concepción era muy clara en el blanco y negro, muy lograda, muy estilizada. Lo que tal vez hay que ver en una calidad fotográfica como la que tiene, tú me preguntas por Figueroa, era un grupo de técnicos que apoyaron a esos señores fotógrafos y cinefotógrafos de una manera que no te das cuenta. Jesús Zavala me contó de la cantidad de amperaje que metía para un exterior que fuera una película norteamericana de las primeras en color que hacían en Durango o que hizo Figueroa o Alex Phillips en su tiempo. Era impresionante. El manejo de la imagen tenía una dificultad de peso. Así como yo les platiqué hace rato, que claro que sí, lo digital me ha servido mucho porque pude viajar alrededor del mundo con una cámara de kilo y medio. Hoy día, yo todavía en hora de los niños con Arturo Ripstein de asistente, yo trabajé con una Mitchell y sé lo que pesaba una Mitchell. Ya ahorita, quién sabe dónde fueron a dar esas cámaras. Era terriblemente difícil de engarzar. Tenías que ser súper exacto en todo eso. Y entonces el mérito que tiene Figueroa y otros fotógrafos en la Edad de Oro la tienen por sus técnicos que los acompañaron. Esos técnicos han sido unas joyas a nivel mundial del cine porque hacían lo que les pedían los jefes y lograban crear unas imágenes totalmente sorprendentes. Figueroa, que es probablemente el cinefotógrafo que más se le considere el representante del cine o de la imagen del cine nacional, del cine mexicano, crea toda una serie de imágenes muy interesantes, traídas un poco de la pintura, de los muralistas, traídas un poco de… Y es interesante, traídas mucho del cine ruso. Si uno ve las imágenes que tenía Einstein en Viva México, que hizo Tissé, cuando uno las ve, inmediatamente se imagina a Figueroa. A pesar de que Figueroa también estudia con Tolland y estudia en Estados Unidos. Entonces, ahí hay una mezcolanza muy interesante, pero que permiten aterrizar en una forma y en un momento en donde se estaba experimentando y se estaba tratando de establecer una identidad. Creo que ese es un momento muy especial, que tiene su momento histórico y pasa, y que pasó y estamos en otro lugar, en otro contexto. Actualmente no se puede hablar de… Después de esa época del cine mexicano ya no… Fotografía mexicana no existe. Hay fotógrafos, que de hecho los mejores ya ni hacen cine mexicano, sino están en Hollywood. Yo creo que existe el cine mexicano, no la fotografía mexicana. El otro día había una discusión de qué se le podría considerar mexicano y qué no. Hasta dónde llega algo, dependiendo de si el director es mexicano, con eso basta. ¿Y qué quiere decir que un director sea mexicano? ¿Que nació en México o que creció en México independientemente de donde nació, pero su abrevadero cultural es México? Entonces, bueno, esa es una cultura, es una discusión grande. Había una discusión en la academia sobre si se podía o no considerar una película mexicana por el simple hecho de que el director era mexicano, a pesar de que los actores no eran mexicanos, a pesar de que el dinero no provenía o provenía mayoritariamente de otros países y si seguía siendo no mexicano, siendo un tema no mexicano para nada. Entonces, este momento que yo creo que tenemos que retomar en cuanto a esta globalización tan trillada, esta globalización y que nos ha hecho el mundo muy pequeñito, nos ha hecho el mundo muy pequeñito y podemos filmar y se puede filmar prácticamente en cualquier lugar y cualquier temática. Y estamos mucho más inmerso en la cultura global. Entonces, bueno, ahí creo que hablar de cine mexicano como tal es un poco más complicado, es un poco más difícil. La película de la otra conquista quizá la conseguí por el documental de Ulama que hice sobre el juego de pelota prehispánico, que fue la primera que realmente hice sobre el México, el México antiguo. Y sí, ahí hicimos una, reclamamos la leyenda del Popol Vuh y eso me abrió puertas para posiblemente la otra conquista. Y bueno, esos han sido los acercamientos más afortunados que he tenido para hacer, digamos, cine mexicano. Mexicanísimo, yo diría. Para mí, pues es, no pienso que estoy haciendo cine mexicano, sino que estoy haciendo cine en México, que es cine mexicano. Pues sí, sí hay algún caso en donde me propusieron que querían hacer una imagen tipo el nuevo cine, la nueva imagen mexicana, pero nunca hubo ni una propuesta, ni hubo un desarrollo en cuanto a la puesta en escena para poder lograrlo. Resulta ser que en el cine estamos todo mundo muy ligado uno con otro. Lo que te decía que los directores de fotografía dependen mucho de los directores en general, y que el sello más lo marca el director que el director de fotografía, es porque estamos tan ligados que si el director no te permite o no tiene una búsqueda en cuanto a la imagen, por mucho que te diga, oye, quiero una imagen muy mexicana, si él no tiene una propuesta muy mexicana, si el director de arte no tiene una propuesta muy mexicana, etcétera, etcétera, es difícil que se pueda. Te pueden decir, como muchas veces pasa, oye, yo quiero una gran imagen, yo quiero una imagen novedosa o una imagen muy mexicana, pero no tienen ellos mismos una búsqueda, no tienen una propuesta, y entonces uno se enfrenta a tener que trabajar en solitario prácticamente en encontrar cosas que no van ahí, y como uno está contra el tiempo y contra el reloj, eso también normalmente acaba abortando. No así cuando el director se interesa en la imagen, cuando el director tiene una propuesta, y entonces puedes trabajar al mismo tiempo junto con el resto del equipo, principalmente con el equipo de dirección de arte, porque dirección de arte es fundamental para poder tener, o sea, si no tienes los elementos frente a cámara que sean capaces de tener alguna unidad estética, pues vas a estar acabando de tener una película de chile dulce y manteca, ¿no? O sea, sería demasiado pretencioso tratar de decir que se hizo una imagen mexicana o algo así, yo creo que no, yo creo que haces la imagen que, por un lado, que se puede, dadas las circunstancias, y por el otro lado, una imagen que sientes que es la que está respondiendo a la narrativa o las necesidades narrativas de la película. ¡Gracias!